Aunque ya tenía a sus espaldas una importante carrera en el mundo del modelaje y había participado en varias películas, la popularidad de Blanca Soto creció como la espuma en 2011 a raíz de su protagónico en la exitosa telenovela de Benevisión Eva Luna. En esta historia que marcó su debut en la televisión, la actriz mexicana compartió créditos con el reconocido galán brasileño Guy Yecker. El melodrama abatió récords de audiencia durante su transmisión en Estados Unidos posicionando a la joven intérprete como uno de los rostros más prometedores del mundo de la actuación. Edit Post ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!